Aquí comienza el Microsonoro Informativo de las Cooperativas de Trabajo de Argentina. Microsonoro Informativo, FECOTRA Radial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. FECOTRA participó de una ronda de negocios cooperativa en Italia. Durante los primeros días de junio, referentes del cooperativismo argentino, entre ellos Christian Horton, presidente de FECOTRA, participaron de una ronda de negocios en la República Italiana. Este encuentro se da en el marco de la visita de una delegación de COOPERAR, Confederación Cooperativa de la República Argentina, a varias entidades cooperativas de la Nación Mediterránea, como la Confederazione Cooperative Italiane, Coms Cooperative y Legacop, entre otras. Cooperativas confeccionaron el vestuario de la obra Dios se lo pague. El pasado viernes 20 de junio se realizó el estreno de la obra Dios se lo pague, producida y ejecutada por la compañía de ballet Danza por la Inclusión. Este cuerpo artístico, que es coordinado por el bailarín Iñaki Urlezaga, fue fomentado a través de una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. A principios de año, FECOTRA se sumó al proyecto aportando fondos para la confección del vestuario. Las 350 prendas que componen el mismo fueron totalmente confeccionadas por integrantes de nuestra asociada Estilo Diversa, de la cooperativa Testil 403 y de Amuyen. Hablamos con Soledad, la presidente de la cooperativa Estilo Diversa. Para nosotros es un orgullo estar en esta instancia, haciendo el vestuario del VALER por la Inclusión, dado que, bueno, yo voy a hablar de mi organización, si bien esto es un trabajo cooperativo, donde no solamente está Estilo Diversa LGBT, en cuanto a nosotros como cooperativa, vaya si el, como se llama el VALER, que es VALER por la Inclusión, a nosotros nos toca y nos incluye. Nosotros somos una organización de la diversidad sexual, donde tenemos compañeras y compañeros trans, que hoy tienen otra oportunidad de trabajo genuina, que viene de la mano del cooperativismo, del Ministerio de Desarrollo, y que pone al ruedo las capacidades que hemos venido teniendo durante todos estos años en los distintos programas de los ministerios. ¿Y cómo fue que se les dio la posibilidad de ingresar dentro de este proyecto? ¿Cómo fue que comenzaron a trabajar? ¿Cómo se les acercó la idea, en principio, de empezar a trabajar con el vestuario de esta obra? Mira, yo en particular Estilo Diversa fue convocada por, casi que nos buscaron nuestra historia, el nexo nuestro fue la cooperativa Pampa, y ahí había una persona que en este momento ya no está más en el proyecto, que fue como hilando hacia el Ministerio, y cuando llegamos a las conversaciones con el equipo de Paola Bebecián, y Iñaki Orlesaga, la hermana, bueno, nada, presentamos algunos de nuestros trabajos, Estilo Diversa creo que también fue seleccionada, porque nosotros ya tenemos tres años y tenemos la impronta de hacer ropa de fiesta, de files, entonces me parece que eso también, somos una cooperativa que tenemos telares, y somos bastante completas, entonces me parece que eso es el momento de la selección, teniendo en cuenta que hay muchísimas cooperativas textiles, pesó. ¿Y pudieron ser parte del estreno de la obra, el 20 de junio, en el Teatro Coliseo? Nosotros en esta última puesta en escena, que Dios se lo pague, la verdad que estamos más que conformes, porque hemos hecho la asistencia de vestuario, que no es fácil, porque asistir a los bailarines, y al mismísimo Iñaki Orlesaga, y a sus primeras figuras no estaría fácil, y hemos puesto tres compañeras, que una se encargaba de accesorios, otra de vestir a los bailarines principales, y otra a los varones, aquí de nuevo, la diversidad sexual estando ahí, porque teníamos una compañera trans trabajando, y hoy tenemos la respuesta de que el trabajo ha sido tan excelente, que nos han pedido para hacer la parte del staff permanente de asistencia de vestuario, en lo que quede y por donde vaya el valerinecrición, que de hecho ahora salimos de gira, ¿no? Noticias Cooperativas Radiofónicas Se constituyó el Consejo Asesor de Veteranos. El pasado 24 de junio, se llevó a cabo la reunión constitutiva del Consejo Asesor de Veteranos de FECOTRA, el cual fue aprobado por asamblea en el año 2013. La constitución del mismo estuvo impulsada por Nelida López, fundadora de la federación, movilizada tanto por la inquietud de transferir el conocimiento adquirido a lo largo de estos años, como también de brindar condiciones propicias a los adultos mayores de nuestras asociadas. FECOTRA Radial es una producción del área de comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA, y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos, envía un correo a info arrobaficotra.org.ar